Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo, por fin he recuperado la voz y es que llevo 10 o 12 días con una afonía tremendísima estos resfriados que nos pegan ahora los niños que están en la guardería y que ya sabéis que está la cosa ahora otra vez estacionalmente de virus fatal así que nada, volvemos a la carga, ya tengo más o menos la voz, si se me va durante el vídeo pues lo siento mucho pero creo que vamos a poder aguantar y es que me ha dado bastante penilla porque he ido haciendo algunas cosillas como cosas que subí el otro día que dije que iba a comentar y no he podido comentar es que estaba totalmente afónico, no podía pronunciar palabras y no mantenía el tono de voz en los últimos 4 o 5 días, nada más o menos hablaba pero se me iba el tono de voz, digo mira, me espero, me recupero y así os cuento esto con un poquito más de energía cosas que hice recientemente y que parece ser que todo va bien fue subir este pequeño bichito de aquí ya sabéis que criamos aquí peces payasos en casa hace ya un par de años, a lo mejor año y medio tienen que tener en torno a año y medio esta cría de aquí y está muy pequeña es la más pequeña de todas de las que he criado, crié unas 15 o 20 crías, no hice más, saqué un par de puestas buenas y los dejé ¿por qué? porque sacar peces payasos, algunos me habéis preguntado por Instagram, he intentado responderos en la medida posible a la mayoría de vosotros pero llega un momento que no puedo dedicar el tiempo que me gustaría a contestaros cómo se crían peces payasos porque es tanto lo que hay que tener en cuenta, no es solo que me pongan los peces payasos, me pongan ¡Uff! esta primera puesta ya la saco del tirón, no señores, hay que preparar cultivo de fitoplastón, cultivo de rotífero, en fin tarda, tiene muchísimo que realizarse, muchísima preparación previa, urnas específicas para alimentarlo urnas y formas para sacar las puestas y luego tenerlo aparte, o sea, una historia tremendísima y no pudiera explicarlo, no podría explicarlo, lo breve que muchos quieren la información también algunas veces eso también me ha pasado, que quieren, no, no, eso es un momentillo, me lo explicaré, un momentillo, señores esto tarda muchísimo, así que hay muchísima información al respecto, pero bueno, lo que os comentaba hemos subido esta pequeña cría de aquí, que el primer día estaba así un poco perdida, no sabía dónde irse yo la dejé aquí con la red lo más cerca posible de la Ufilia, la dejé la respuesta un rato el pez dentro de la zonita de la red hasta que salió y más o menos estuvo por aquí pero luego decidió que no era un lugar adecuado y que quería explorar y se puso a pasear por aquí llegó hasta la zona donde están los padres, que están aquí, que son enormes esta señora payaso, ahora no estamos abiertos a la agoniópora, pero cuando se abre, eso sí fue una barbaridad, y es que este territorio es zona payaso, nadie se puede acercar hay veces que tienen unos cortes y unas rajas y unos bocados los payasos tremendos porque es que se lían a, bueno, a guardar su territorio, a marcar el territorio frente a otros peces y la verdad son muy agresivos le dieron un par de toques a la cría de pez payaso, estuvo por aquí un día o así la volvió a chapallar y al final ha llegado aquí no hay ningún tipo de inconveniente, es probable que si cogiese mucho más tamaño pues tendría problemas, pero como yo digo, es la más pequeña de toda la apuesta ¿por qué? bueno, pues es malformación genética, malformación por la fase larvaria, lo que sea aparentemente no tiene una más, perdón, malformación no tiene aparentemente visualmente una malformación, al menos nada destacable pero sí que es verdad que como le han dado más caña el resto de crías a la hora de alimentarse seguramente ha sido la que menos alimento ha podido pillar y todo suma y seguramente al quedarse tan pequeñita por no permitirse alimentarse bien el desarrollo no ha sido el correcto entonces puede ser que sean esas dos cositas, factor genético y también factor ambiental que le hayan dado caña, que tenga algún problemilla, cualquier historia de todas formas es preciosa y con preciosa que no la podía dejar sola tengo aquí abajo otros dos, que es la otra parejita que tengo aquí que son también hermanos creo incluso que puede ser de la misma apuesta que son preciosos también pero ya tienen un tamaño más grandote están más grandecitos, la verdad y ya estaban teniendo un comportamiento excesivamente agresivo ya sabéis que yo tuve aquí las 10-11B crías durante un tiempo pero al final las he ido cambiando se las han llevado algunos amigos muy cercanos y al final no podía mantenerlos tanto porque los payasos se daban muchísima caña se pegaban unos bocados tremendos entre sí ya sabéis que los peces payasos son muy agresivos entre sí cuando llega el momento hay acuarios que pueden mantenerse muchísimos peces payasos sí, seguramente en acuarios así amplios, grandes con muchas zonas de refugio donde ellos van a considerar un pequeño rincón su casa seguramente no haya problemas pero, bueno, seguramente no, perdón puede que no haya problemas pero a largo plazo suele haber roces y los payasos son muy muy agresivos entre sí se llegan a matar se enganchan de las mandíbulas se las arrancan yo he visto peces payasos sin mandíbulas y es una auténtica pena cómo se machaca así que en la medida posible evitarlo y si ya son pérculas ya ni os digo porque a mí estos peces payasos no me pegan a mi bocado pero yo tengo amigos que tienen peces payasos o pérculas que me meten la mano y le pegan unos bocados que son tremendos yo puedo aquí manipular que no se arriman sí que es verdad que empujan alguna pieza de coral o lo que sea y empujan el coral o me mueven la arena pero nada espectacular y la otra cosita que subimos fue esta Magic Carpet que se llaman que son las son Mushroom son no sé si no son discosomas creo me lo ponéis en los comentarios como son en español los Mushroom son los bueno hongo en fin este tipo de discosomas grandotes que abren muchísimo más lo que pasa es que está muy castigado con la corriente veis que hay hay una salida de corriente que me levanta eso bastante entonces lo que voy a intentar es poner aquí una roca que me dé un poquito más de refugio y además que solo tiene una pequeña roca en la que se está agarrada y al expandirse sobre la arena como no tiene esa estabilidad de sujeción pues no termina de expandirse más y estoy seguro que se abre por lo menos hasta aquí y fijaros que estoy hablando de un ancho importante pero es que abrí muchísimo la tenía aquí abajo y me cogía muchísimo espacio entonces es un buen sitio para que mi payasito que está aquí muy a gustito se quede y está siempre pasando entre uno y otro la verdad muy contento de que se haya por fin asentado en este sitio ya os digo llevará unos 10 días aproximadamente y está súper bien 10 días no perdón tiene que llevar más tiene que llevar en torno a 20 días porque en el último vídeo que hará un par de semanas o así ya estaba ya lo había subido no lo comenté pero lo subí y esta Magiskarpe tiene la cosa interesante que normalmente cuando no está tan castigada por la corriente se le han inflado unos bonces unas burbujas la zona amarilla tremendísima pero muy muy grande tamaño cabeza de Acanta Estrea como esa roja de ahí en eso amarillo lo que pasa que ahora no están abiertas pues bueno a la hora del día o el roce o lo que sea estos días lo estaba viendo abierta pero ahora no y por lo demás fijaros súper bien todo las eufilias se mueven de forma espectacular he notado unos cambios que ya os contaré porque he retirado los T5 de la iluminación y os conté un poquito más y he puesto solo LED y he notado un cambio en la coloración tremenda y la acuario va muy bien en general pero sobre todo quería informaros de eso de esas dos novedades que subimos el resto del acuario aparentemente va todo bien si queréis que os haga un repasito más más concreto de alguna cosa puntual de peces como va la historia y demás me lo ponen en los comentarios y lo hablamos y también algún cambio que he hecho en la parte superior porque ya se estaban tocando esa pieza de ahí esa caliendon que ha demostrado tener un crecimiento muy muy intensivo estos últimos meses ha crecido muchísimo ya estaba tocando esa pieza de ahí fijaros que esa parte de abajo de esa acrópola está negra porque ya la había matado estaba esta acrópola estaba aquí en vertical esta pieza estaba aquí y esta que era la una vez del paraíso que la tenía aquí a la semisombra no estaba creciendo absolutamente nada así que la he cambiado y la he puesto aquí ¿por qué? porque la misma pieza fijaros ahí qué verde está fijaros ahí esa zona ahí estaba súper verde es la hermana de esta porque la fragmenté de ahí pensando que iba a tirar bien y aunque sí que se ven desde que la he puesto aquí esas puntitas de crecimiento todavía el color veis hay un filito verde que tiene es que no sé si podré enfocarlo ese filito verde ya empieza a cambiar pero seguramente tarde todavía unos días en no sé exactamente el tiempo que va a tardar hay que ser sincero pero espero que pronto se ponga verdecita y llamativa porque es la ave del paraíso no Ixtry sino Caliéndrum normal de las que son más gorditas como puede ser de la especie de esta Caliéndrum Rot que también es espectacular como está creciendo estoy muy contento con el crecimiento madre mía los peces chupacámaras aquí está que están espectaculares tengo otro trocito y está todo más o menos muy bien está en la acrópora también está creciendo estupendamente tengo el despliegue de pólipos también genial en la mayoría de piezas todo va muy bien algunas me están tirando mejor que otras esta por ejemplo la espero que sea tipo shortcake así con puntas rositas está también echando ese filo de crecimiento ya morado que lleva buen ritmo esta por ejemplo no está creciendo tanto sí que ha echado un poquito de base pero no lleva mucho crecimiento dado esta de aquí me la partieron la he tenido que volver a pegar aunque me he dado cuenta que la cetosa le está dando un poquito de caña o entre la acro y la cetosa se están dando caña no sé exactamente en la que más caña se va pero a veces están toqueteando así que no sé si lo mismo tengo que quitar esa cetosa yo esperaba que más o menos aguantasen porque la cetosa de aquí me ha ido creciendo muy bien es hija de aquellas hijas de esta y me está viendo muy bien pero es verdad que aquí no se toca todavía con nada y no estoy seguro de si esa acro cetosa puede ser una buena combinación otra cosa que he tenido que sacar es esto de aquí que lo tenía allá atrás entre las eufilias que fijaros fijaros que eufilias que pólipos tan largos tienen estamos hablando de prácticamente 18 o 20 centímetros de pólipo es una auténtica barbaridad la caña que se daban y por supuesto cuando hemos estado toqueteando los flujos ya sabéis que cambiamos las bombas que van fantásticamente bien estoy súper contento la tengo ya a la mitad de potencia a modos aleatorios y dentro que lo he estado probando estoy muy contento fijaros que la arena más o menos se mantiene la arena además está muy blanquita cosa que estoy súper contento compré un saco de arena para cambiarla porque ahora hacemos el año ya mismo un mes y medio o así y creo que no voy a tener que cambiar la arena porque es que está muy blanquita o sea blanquita dentro de lo que cabe se ha manchado pero está blanquita es verdad que a lo mejor en este rincón se ve un poquito más oscurecida quizás allá atrás que se haya caído algún cránulo pero bueno nada del otro mundo y esta montípora que es una montípora grafted normal fijaros que estaba esa zona que está blanca estaba enterrada en arena y algunos de los filos ya se estaban quedando pegados los pólipos estos que son súper agresivos pero súper agresivos de la golden esta pero es dorada es preciosa pero muy muy agresiva y le ha dado caña a muchísimos corales en general así que no sé si ya mismo todavía no están bien separados pero quizás en un tiempo tengamos que cortar algunas cabecitas y veremos ya si podemos controlar esa extensión de pólipo porque es preciosa tiene un pólipo súper largo comparado con otras las firma afilias y demás que son mucho más cortitas de pólipo las afilias y estas otras por ejemplo las torch estas no me sacan tanto pólipo pero esa por lo que sea es que está en ese plan así que hemos tenido que retirar ese coral y por lo demás creo creo que todo bien creo que todo muy bien la verdad si tenéis cualquier duda me lo ponéis en los comentarios y vamos resolviéndolo así que nada un saludo hasta luego